Yo y los huacheras me vienen despacito, despacito, y los volviendo a la dianisa era. A la dianisa era. Hay pan en la vaca. Y el otro. Mire cómo lleva aquella vaca de leche, mire, por qué. Porque yo me ordené, porque él no se presentó. El otro, el otro mío, el otro muchacho que tengo allá, porque me la ordenó. Entonces, él mujereando, mujereando, se queda. Y entonces, Carmelito va a tener que dar una explicación, porque ya, muchas veces ya es una falta de respeto, una falta de confianza, que yo le doy mi confianza. No sé si es abusar, pero fíjese que yo, bueno, mi día de trabajo, yo voy. Uy, Carmelito, me presenté, porque no es culpa de mí, mire, tío. Pues... Lo que le quiero decir que sí, pues, que te voy para pasar a carrer mis fuerzas, porque yo me presenté. Pues fíjese que, sí, hombre, ya sabes, y yo sé, pues le comprendo, pues usted venía decidido con todo, pero viendo que las cosas no salieron como se esperaba que salieran. Incluso, mire, yo le dije allí a Alcapatá, y él es lo que salió bravo, reañando. Usted tenía que ordeñar las vacas, que cada uno ha ido el balde y el campo. Últimamente se está pasando como que un poco de la raya, como dicen. No, hombre, y viera... Ya le voy a poner, ya, con los pies un poco firmes. Ahí estaba diciéndole a la muchacha que, mire, esto que yo tengo, es un niño. Están vacas que él viene o reñar con uñas, todo eso, como que se le están elevando los humos. Yo no es que sea... Se le están elevando los humos. Yo no es que sea así como lengón, que digan que yo lo tengo mal. No, es que eso me gusta y eso me agrada, pues, porque yo, a mí me gusta que me hablen con la verdad. Claramente ahí lo que me tocó fue cuidarme, porque primero estaban las muchachas. Segundo, este, hay que reencarcarlas. Sí, yo... Y él me habló así bastante... Créame, créame que yo lo entiendo, lo entiendo. Y sí, pues, como usted dice, pues, usted su día de trabajo, pues, ya sabe, y yo se lo pago, pues, porque usted venía con toda la intención de echarle ganas. Ajá, va a ponerse una pareja, yo... Ya sabe, yo le voy a decir a uno de mis muchachos ahí que le dé el dinero. Va, yo me voy. Vaya, pues, está bien. Puede, pues, está bien. Puede, pues, está bien. Puede, pues... Todo se toca. Así es, así es. Miren, pues, cómo se da, cómo son las cosas. Miren los problemitas que le están dando. Así es que usted... Usted se ve bien. Sí, hombre. Porque las cosas... Pues, si uno se porta bien, pues, salen bien. Eso es lo que yo le quiero decir. Sí, don Carlos. Yo, ahí es uno de los que... Deme de risa, y lo que es el camaral. Ahí es uno de esos que mueren. Sí. Yo me siento bien, créame. Cuando un trabajante, cuando un muchacho de los que trabajan para mí, pues, se ganan mi respeto, y son obedientes, pues. Si yo le digo, ah, mira, muchacho, por ejemplo, yo lo pongo a cortar sacate, y de repente a mí se me ocurre otra idea, y lo mando a agarrar leña, pues, lo que a mí me gusta, pues, la obediencia, ¿me entiendes? Sí, yo lo entiendo, don Carlos, este... Entonces, este, creo que... Pues, a ver, así vamos a... No sé a qué más poner a hacer usted allí. Pues, fíjese que... Necesito este... Que me apoye, fíjese, este cerco. Ya muchas sombras me están haciendo aquí para el lado. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Este cerco de aquí. ¿Para abajo? Sí, aquí, para allá. Ok, pues, ¿cuándo voy a comenzar, oiga? Va, está bien, doctor. No, mejor, mejor vayas a comenzar ya para acá. Ah, va, está bien, don Carlos. Bueno, entonces, deja comienzo, entonces, como usted diga, entonces. Bueno. ¿Y ahorita vamos al trabajo o no? Sí, vi allí, tú... Pero, camino, pero... Muchita, pero si me tienes que dejar a Gámbel, ¿no? No, pero... No, pero... Porque los problemas se dejan, porque al trabajo es trabajo. Sí, yo sé, hay un... Pero aquí estoy ya con todos para... Porque hoy es tarde, ¿no? Sí, yo sé que es tarde, es mucho tarde. Sí, yo sé que... ¿Qué pasa? Patrón. Ah, pero bueno. Ya, a verlo. Vení allá. Este... Este... Váyanseme adelantando allí. Para comenzar ahí la tareas. Ya, está bien, doctor. ¿Te lo encomendé por ahí? Ya, está bien. Sí, ahí ya sabes dónde va a poner, ¿verdad? Sí. ¿Va? ¿Está bien? Todo bien, mi patrón. ¿Qué me dijo? Pues... Fíjese que... Por... Ay, Carmelito. Están un poco las cosas... Un poco complicadas, un poco mal. Sí, sí, sí. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, donos un poco! ¡Ay, abuelto! ¡Ay, mamá, amodito! Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo? Ella es un sorpresidente. Ella es la señora Laura Mariela. ¿Permítame? Permítame. Mariela! Esto, aquel es el papá. Mmm! Un secuestro ahí, pante, sienta, cabeza de ganado. Debería el tiempo, no, me dio el toque. Secuestrémosla. Secuestrémosla y le vamos a sacar el pante. Y comida a lo último. Entré, muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está mal? Juan. Juan. ¿Qué es el pinta? ¿Qué es el pinta? Juan. ¿Cómo no creen que no? Hacer algo a Don Carlos. Dale, pues no los dejen plazados así, por favor. ¿Cómo no va a creer que le vamos a hacer algo a Don Carlos? Y él los ha dado trabajo. Bien raro. Y los va a dar visto, los va a alivianar. Yo sé, pero aquí los va a alivianar. Concienciaremos lo que es mejor. En el cobro que les tenemos que hacer. Le hemos juntado la leña. Le juntaron la leña porque no es otra. Si más allá hay oportunidad, aplaos tú. Entonces, si ya. ¿Cuánto? Pero mientras. ¿Y qué es lo que estamos? Que estos secretos hablan. Con porte, como gente alentada en frente de la muchacha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a Teni? Un gran chancurero, matándolo para que no lo vengan a pingar a ustedes. ¿Les presento a la laburita? Sí, la laburita. La hija de Don Carlos Antonio Varela. Sí, Carlita. Yo le tuve el gusto de conocerlo. Sí, nosotros también conocemos a Don Carlito. ¿Cómo? Sí. 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 Es una persona. Es una buena persona. Es un gran señor. Es un señor. A lo buenísimo. Sí, mi papá. Sí, eso sí. Sí, lo conocemos a él. Porque conmigo fue la primera vez que me miró ahí. Que los conocí a él. No, la conquistó y le dijo que fuera un esposo o algo así. No. Fíjense que no, no se le acompaña. Él es una persona respetuosa. Que él me trató súper bien y le gustó la amistad con la Laura. También va Laura. Que hacía muy bonita pareja. Que es una gran pero gran amiga. Amiga. Ah, son amigas pues. Y confiársela a ustedes ni por cerca, Don Carlos Antonio. No, como. Que él respeta. Que él no se le deje ir así de un solo a las personas. Bueno, respeta. ¿Y qué tal? Y Juan, ¿qué le pasa? Que anda todo chameguero. Porque han estado con los picados los hormigos. No, nosotros andamos trabajando. Ah, el bigote. Que era puro gusano. Le quiero que déjalo que sea igual que Don Varela. Oh, con Carlitos. Con la diferencia es que es realista. Y la de su papá. Es que es la de mi papá. Ajá. Con Carlitos. Tienes tres pelitos y quiere dejar crecer. Dice. Ajá. Bueno. Es que él tiene su sueño. Que no le puede ser realidad. Pero ahí vamos. Por ejemplo, nosotros ahorita dormimos. Quisiéramos estar. Pero con México trabajando. Ajá. O sea, aquí él tiene su sueño. Gran persona. Gran persona. Gran persona. Sí. Gran persona. Y mira. Una persona. Ya tuvieron un gusto también de conocer. A mí pues. Un minuto para las princesas. No para las princesas. ¿Laurita está bien? Sí. Y mira. Así le celebran a las princesas. Ah bueno. A ella. Nos complace informarle pues a la señorita. A verla. Pues que estamos a su disposición. Nosotros pues. No hay fiestas, pero yo sé que a usted le va a agradar. Nosotros trabajamos para su papá también. Ya tuvimos el honor de conocerlo. Y que él nos diera trabajo. Sí. O sea que ya tiene usted trabajo. Tengo trabajo mi amor. Mira que trabajito lo que tiene él. Mi amor. Hoy sí me va a comprar los zapatos que yo quiero. Esos zapatos. Vamos a comprar. Vamos a comer pollo. Ya con el frigo lo estamos comiendo. Y hoy voy a comer. Con el sueldo así. Vamos a comer pollo. Que esa cipota lo va a ganar en la albarca. Ahorita. Vamos a comer pollo mi amor. Y solo bien rico. Porque tenemos días de no probar lo que es el pollito. Son los chocos. Son los chocos. Como la está ignorando esa señorita. Hoy que ya tengo un trabajito. Este pues. Yo estoy contento. Sí. Y estoy también a su disposición. Patroncita. Sí. Patroncita. Estoy a su disposición. Lo que gane el piso. Aún gale a la exposición ahí. Sí. Pero. Le ha puesto un buen trabajo. Para pegarle. Un buen. Si no. Usted va. Me va a ayudar. Le va a ayudar ahí. Que le puse un trabajo mejor. Patroncita. No da la talla. Pero fíjese. No. Yo creo que ama de casa tiene. El Carlito. Pierla. No. Yo quisiera hacer. Que trabajo. El teleescritorio ahí. Firma y todo eso. Ay no. El Carlito. Tiene ya. Tiene. Cocinera. Tiene ama de casa. Yo sé. Lo que sí creo que no tiene esposa. Pero no sé. Albella. Le entre. Le entre. O a ella que va a ir de nuevo. Juan. Ya se está pasando Juan. También. Si usted puede hacer algo por esta pobre alma. Pues me diga. Yo a él sí. Albella. Se lo recomiendo. Que es trabajador. Pero. Le gusta más lo que es la cocina. Cocinar. Para eso. Yo me mando. Me pinto. Y si se le concede. Lo que usted tanto quería. Que es. Lavarle la ropa a don Carlito. Tampoco. Le puedo lavar toda la ropa. Ay si puede. Ayudarle va a lavar. No lo lavo. Oiga oiga. La ropa exterior. La exterior. Ya no la lavo. Ya si no. ¿Y por qué pues? No. Porque es un parel. Hay alguien que usa. Uno que te mantan. Nosotros agradeceríamos ese favor. ¿Cómo? Nosotros agradeceríamos ese favor. Nada parelista. Si usted nos hiciera el favor. Cuida a la señorita. Cuida a la señorita. Ah no. Ahí la voy a poner. Tal vez les aumenta. Pues gracias entonces. Pero de repente cómo hagan. ¿Qué? ¿Qué? Gracias señorita. Un femis. Un femisito. Un femisito. Un femisito. Ay si puede abogar. Que le vaya bien oigan. Pero a ustedes que le vaya bien. Si puede usted abogar. Por lo menos usted ya sabe. Pero menos el interior. Porque yo el interior si no la lavo. Yo puedo lavar cualquier ropa. Pero menos el interior. Tampoco. Ya. Ya. Es como cuando no la iguales. Esos pocos. Esos si. Pero yo le agradezco. El otro Juan es mal agradecido. Pero es buena persona también. Es buena persona. Porque él es buena persona. Por eso le pude. Buena. No. Y lo bueno es que eso es para ti. También sí es buena persona. Sí, lástima que yo no sé nada de mi padre, no lo conozco. Cuénteme, ¿cómo fue que no está su papá con usted? No, la verdad no, yo ni siquiera lo conozco. ¿No lo conoces? Bueno, es lo que mi mamá nada más me dijo, que nos abandonó. Por eso yo, usted, cuide a su papá, cuide a su papá que lo pierda. Cuídelo porque yo no tengo a mi padre. Y uno, y uno, la verdad, la grita, uno, la verdad, necesita el amor de un padre. Yo no sé cómo usted debe sentirse. Yo no tuve a mi papá, ¿y usted qué le tiene? Cuídelo fuerte y seguí bien. Porque si yo tuviera a mi papi, aunque nos abandonó, me duele mucho. Porque mi pobre mamá sabe que a él le tocaba que andaba atendiendo y con yo adentro, si lo ponía. Así me cuenta mi mami, que dice que ella trabajó para poder sacarme adelante y yo le agradezco mucho. Y mi papá, no sé ni cómo es, nada, ni su mamá no le cuenta. No, ni foto de él tan siquiera, no, todo lo temo porque ella, pues, la abandonó y se sintió mal. Qué monto. La verdad, que... La verdad, me gustaría que me dejara sola ahorita. ¿Sabe que? Sí. Creo que era muy sola, no me siento bien. Es que, es como una otra porque tiene a su papito. A su papito. A su papito. A su papito y... Y usted por eso no... No, no, no sé si... Sí. Yo me siento bien mal porque... No, pero si usted quiere un papá, yo para eso... Yo le puedo prestar a mi papá. ¿No puede tener usted también como papá? Porque me prestaste a su papi. Sí. De verdad. Sabe que somos las mejores amigas y... casi como hermana. Gracias como hermana. ¿Qué es? Sí. Gracias.